Mi diócesis es así Una de las devociones marianas más extendidas en la iglesia católica es a la medalla de la Inmaculada Concepción, más conocida como Medalla Milagrosa, que tuvo su origen en Francia en 1830, cuando fue revelada por la Virgen a Santa Catalina Labore, joven religiosa en el convento parisino de las Hijas de la Caridad. En nuestra diócesis de Armenia tenemos dispuesto un santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, lugar de peregrinación que fue erigido el 14 de agosto de 1997 por el decreto 1422. Esta obra se inició en el año 1969, cuando el señor Alfonso Valencia regaló el terreno de la Carrera 12 con la calle 28 Esquina, donde se hizo una casa de dos plantas y allí se trasladaron las hermanas vicentinas, donde tenían un restaurante escolar y las diferentes obras sociales y actividades, como visitas domiciliarias, catequesis, llevar la comunión a los enfermos y la devoción a la Santísima Virgen, que comenzó enseñando en familia a rezar el rosario. Por los años 1990 se empezó a hablar con Monseñor Roberto López Londoño para elevarla de capilla a parroquia. Un saludo muy especial a quienes a través de esta transmisión están conociendo y haciendo posible que la diócesis sea cada vez más conocida. Soy el padre Rodrigo Giraldo Naranjo, administrador diosesano del santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ubicado en la ciudad de Armenia, en el Parque Uribe. El santuario de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa tiene sus inicios hacia el año 1985-86, con la presencia de las hermanas vicentinas. Ellas, a lo largo de su vida, siempre han tenido una devoción especial y han tratado de difundir esta devoción de la novena perpetua en homenaje a la Medalla Milagrosa. Se crea santuario, porque no parroquia directamente, sino santuario. Ya existía una parroquia de la Milagrosa, ubicada en el sur de Armenia, en el barrio sur de Maida. Entonces las hermanas le han pedido a Monseñor que este fuera un santuario y que como tal pudieran aquí alcanzarse esas gracias que el santuario tiene. O sea, una parroquia es un centro de culto donde se celebra y se vive en todos los sacramentos. El santuario, además de ser un centro de culto, tiene una característica muy particular y es que es un centro donde, precisamente por participar, por hacer presencia en el santuario, por vivir esa realidad de santuario, se ganan lo que llamamos las indulgencias. Y la diócesis necesitaba para ese entonces un santuario. Entonces el Monseñor Roberto aprovechó y creó este santuario donde la gente que viene cumpliendo los requisitos previos a las indulgencias, como es estar en misa, estar confesados, comulgar, hacer una oración especial por el Papa y los obispos y hacer una obra de caridad, quienes vienen entonces ganan esa indulgencia. Con la condición de que, como tal, por ser santuario, entonces tiene una fluencia de público que no solamente son los que son de sus límites, sino que pueden participar personas de muchas otras parroquias. En nuestra parroquia nosotros prestamos servicios de martes a domingo. De martes a lunes, perdón, de martes a sábado, tenemos entonces Eucaristía a las 7 de la mañana y también 5 y 6 de la tarde. Los domingos celebramos a las 7, a las 9, a las 11 y a las 6 de la tarde. Pero ahora, con motivo de la pandemia, hemos cambiado un poquito el horario de la mañana, sobre todo en la semana, los domingos conservamos. Se preparan niños para primera comunión, se preparan jóvenes para la confirmación, tenemos el trabajo de comunidades, o sea, a nivel apostólico. Nosotros tenemos en la parroquia, tenemos entonces la catequesis, es un grupo pequeño, pero bueno, tenemos catequesis y tenemos como trabajo 5 comunidades de nueva evangelización, reuniéndonos cada 8 días, con más o menos entre 7 y 18, 19 integrantes en cada comunidad. Hay comunidades de 7, pero las otras son de 11, 12, hay otra de 19, son 5 comunidades. Tenemos también 3 comunidades de parejas. Las comunidades de parejas, recordemos que son aquellas donde parejas, bien sea por matrimonio civil, matrimonio católico o unión libre, pues quieren fortalecer y vivir como este proceso de catequesis en su vida. Tenemos esas 3 comunidades, una tiene más o menos 13 parejas, otra tiene 11 y la otra tiene 8. Entonces tenemos esa actividad con parejas de, digámoslo así, de nuevas comunidades. Es importante hacer una anotación y es con respecto a las remodelaciones que del santuario se han hecho. Inicialmente cuando se hizo la construcción post terremoto, el templo se pensó seguramente en un techo demasiado pesado, pero me imagino, de acuerdo a lo que hemos podido ver, se hicieron unas columnas muy centradas que obstaculizaban mucho la visibilidad en la celebración. Por eso entonces dentro de las remodelaciones que yo he podido hacer, gracias a la autorización del señor obispo, suprimimos dos columnas que estaban muy centradas, sin que afectara para nada la estructura misma del templo como tal. Se organizó el piso, se le puso un piso nuevo en retal de mármol, el piso que tenía ya tenía desde sus orígenes, era el total que estaba muy quemado, muy acabado y también se pudo organizar un poco la parte del altar, porque en el altar se tenía, siendo un templo tan pequeño, pero se tenía un camerino, inicialmente por el hecho de ser un santuario y este camerino dedicado a la Santísima Virgen no estaba prestando ningún servicio. Entonces se corrió el altar para darle mayor amplitud, e igualmente hicimos la construcción de unos cenizarios osarios, para que también, porque nosotros vivimos expresamente del culto, entonces en acuerdo con el señor obispo se nos permitió hacer estos osarios para tener una entrada más fija. Quiero finalmente entonces agradecer otra vez a quienes hacen esta transmisión y se preocupan por llevar todas estas informaciones a toda la comunidad e invitarlos a ustedes para que se den un paso, para que visiten nuestro santuario que está abierto siempre de martes a domingo, desde las seis y media de la mañana hasta las doce del día, y de las dos y media, tres de la tarde, hasta las seis de la tarde. Cualquier servicio, con mucho gusto, aquí estamos a sus órdenes, y pues bueno, bienvenidos a los que puedan venir a este santuario para que encuentren esa paz y ese sosiego al lado de la Santísima Virgen María. El santuario es un lugar de gracia en el que muchos peregrinos se acercan a pedir o agradecer por los favores recibidos por la intercesión de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Venid a los pies de este altar. Aquí se derramarán gracia sobre todos aquellos, grandes y pequeños, que las pidan con confianza y fervor. Mi diócesis es así. Gracias.